si estás en guadalajara y quieres probar uno de los mejores ramen y comida japonesa que puedes encontrar en jalisco este es el lugar junichi restaurante japonés se encuentran en manuel acuña 3032 prados providencia atendidos por la familia nakashima bajo la batuta del chef sammy checa nada más de sus vídeos aquí tenemos todos los ingredientes aquí es donde la cocina y el arte se combina y los sabores complacen a tu paladar y para acompañarlo un calpico de frutos rojos aquí tengo ya mi ramen vamos a disfrutar estos vídeos esta tocineta deliciosa queda la invitación vengan a conocer las nuevas instalaciones de junichi restaurante japonés buen provecho just go guadalajara